Ha bajado notablemente en este último semestre sobre todo. En el mes de mayo hemos tenido uno de los mejores meses del año. Y desde junio en adelante, bueno, de a poquito ha ido acompañado del valor del dólar, de todos estos problemas que hemos tenido en el país. Ha ido bajando considerablemente los patentamientos de cero kilómetros. En la provincia tenemos un promedio de mil autos en toda la provincia, más o menos, mil cero kilómetros. Y hoy día, este mes, el mes de noviembre, cerramos en la provincia en general con todas las marcas, no llega a 500 autos. Todo se relaciona directamente con la situación del país. Así que ahora vamos a ver diciembre, el mes que estamos comenzando, a ver si podemos enderezar un poquito el rumbo. Se ha notado la baja importante fue en noviembre. Es más o menos un 40, 45% de la baja de la venta de vehículos. ¿Tiene que ver con el dólar, con este dólar cambiante que hemos tenido? Tal cual, tal cual. Todo tiene que ver con el dólar, con la suda de los vehículos, que la verdad, lamentablemente, bueno, dependemos de eso. Tenemos herramientas como para afrontar esa baja que tenemos de vehículos. Mucha financiación, tenemos una financiación importante, tenemos muchas bonificaciones. De esa forma estamos tratando de revertir y estamos teniendo mucha consulta con la gente. Así que tenemos una oferta para el cliente, donde puede adquirir lo que sea, ya sea un plan de ahorro, un vehículo usado o cero kilómetros.